Bueno, cortamos rápido la música, ya platicaremos de ella, porque está aquí Mayra Enríquez, vamos a tener una agenda apretada de entrevistas el día de hoy. Gracias, diputada, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, con el gusto de volver, que bueno que tuve la oportunidad, me da gusto estar de nuevo aquí. Ahora, los lunes o los viernes, porque el resto de la semana, mientras hay periodo, pues ocupado en México. Así es, pero aquí estoy lista, lunes o viernes. Te queremos preguntar antes que nada del tema presupuestal, Mayra. Se funcionó el tema de base cero, sí se reasignaron muchas cosas, y luego mucha austeridad por una parte, pero por otro lado seguimos viendo la subsistencia de partidas clientelares, tipo los 20 millones de cada diputado, o los fondos estos que sirvieron para los moches, dicen que ya no, pero que siguen siendo presupuestos como muy enfocados a cuestiones que no nos hablan de un desarrollo general y equilibrado y balanceado del país. Bueno, yo sí creo que este tema del presupuesto base cero realmente terminó siendo un mito, uno de los mitos más de esta administración federal, y que finalmente no se logró compensar las partidas donde realmente se requería recurso, seguridad pública, educación, el campo, se ven afectadas. Y sin embargo, vemos otras partidas que, como bien lo dice, son clientelares, seguimos viendo recursos para regalar televisiones, seguimos viendo que hay recursos para programas asistenciales. Y bueno, esto no deja de estar fuera de un contexto donde tendremos elecciones en 14 estados el próximo año, y que bueno, evidentemente el recurso está dirigido para que estos recursos se vayan destinados a fines electorales desde nuestro punto de vista. Sigue quedándose desprotegido, pues yo creo que del gobierno federal, que es el que centraliza, también esta es una nueva modalidad, vemos recursos centralizados, vemos cada vez menos recursos que puedan ser operados por los municipios o por las entidades federativas, sino que por el contrario vemos programas generales donde las reglas de operación se discuten a nivel central, en una oficina que desconoce necesidades municipales sobre todo. Me resulta muy penoso ver a los alcaldes yendo en tropel a la Ciudad de México y a los gobernadores a pedir que los tomen en cuenta. Lamentable, fue lamentable este mecanismo, porque en lugar de tener mecanismos transparentes para la distribución del recurso público, lo que parece ser es que tienes que tener en cuenta cuántos amigos diputados tienes o si eres parte de un programa electoral para el próximo año, para entonces sí estar considerado. Creo que fue lamentable el espectáculo que se vio en el Congreso Federal, fue lamentable también cómo quedó finalmente en términos generales el presupuesto, aunque para Guanajuato haya sido bueno. Creo que el gobernador del Estado hizo su tarea y le hizo bastante bien de gestionar los recursos, argumentar, fundar para qué iban a ser estos recursos públicos, de tal forma que no le pudieron decir que no. Y lo tuvieron que incorporar varias de las propuestas y bueno, ahí tenemos un recurso para Guanajuato que sí hay que reconocer que mucho tiene que ver la mano y el trabajo del gobernador del Estado y el apoyo también de una bancada fuerte, como era la bancada panista de Guanajuato. Pero sin embargo, en términos generales no hay mucha satisfacción. Insisto, bajamos recursos en materia de salud, vamos a tener menos recursos para el tema de prevención, vamos a carecer de recursos para infraestructura en salud. Por ejemplo, el paso, el distribuidor vial Benito Juárez no se va a acabar este año. Pero bueno, lo que pasa es que también tenemos ahí algunos retrasos importantes, también hay que reconocer en este sentido, pero sí hizo un esfuerzo muy grande para que hubiera recursos eficientes para el Estado. Creo que eso se logrará. En términos generales, seguimos viendo que este presupuesto base cero era simplemente una simulación y que lo que se está buscando más bien es que prevalezca el criterio electorero, más que el tema de necesidad o atención a las necesidades. Veo a muchos colegas y algunos diputados preocupados por el tema de dónde van a quedar los 20 millones de pesos de cada diputado. Creo que eludimos el fondo del debate, que es por qué, por qué tiene que haber esta especie de prestación a los diputados cuando ellos pueden normar la aplicación de un presupuesto y el Ejecutivo aplica. Bueno, es que en estricto sentido sí deberíamos de poder nosotros tratar de distribuir recursos y si decimos que se requiere más para educación, que se pudiera tener más recursos para educación. Sin embargo, llega un momento en donde el debate se centra exclusivamente en que sólo hay un porcentaje que puede ser debatido, en el resto se hace inaccesible y se te dice que es irreductible, que no se puede de ninguna forma variar. Ahora, carecemos de la información necesaria para poder hacer estos cambios y además tenemos enfrente una aplanadora que nos dijo que, por ejemplo, en materia de seguridad pública estaba bien disminuir 700 millones para la prevención, que estaba bien disminuir 1.700 millones en subsidios para municipios y estados y donde realmente no podíamos hacer mayor cosa que tratar de argumentar. Incluso, por ejemplo, en mi caso, que yo reservé un tema para que los ministros que están por entrar a la Suprema Corte ya no reciban sueldos mayores que los del presidente de la República, bueno, ni siquiera eso se aceptó, aun cuando esté en la Constitución. Entonces, bueno, vemos que hay una cerrazón en el debate parlamentario, hay una cerrazón en el Ejecutivo Federal, entonces lo único que queda a los diputados es tratar de buscar algún pequeño beneficio, alguna obra para su electorado cuando no tienes acceso ni siquiera a opinar sobre las reglas de operación para que los recursos bajen en forma más equitativa. Un reintegro muy pobre. Bastante pobre. Lo único que se logró y que sí tengo que decir que fue un gran avance, a como lo habíamos venido viendo al inicio de la discusión, fue que las reglas de operación estuvieran en tiempo y que también fueran conocidas por los diputados en algunos de los programas. Pero creo que eso es muy poco en relación a los 4.8 billones de pesos aproximadamente de que se trata del presupuesto federal. Es muy poco lo que nosotros podemos intervenir como diputados y esto nos lleva a un debate de más profundidad que tiene que ver con las capacidades del Congreso para opinar sobre este tema. Temas como el DAP, la quiebra de la CFE, la quiebra de Pemex, que ya ni siquiera va a explorar. El tema de transparencia en la deuda pública ni siquiera lo sabemos. El famoso tema de los bonos educativos, que algunos consideramos que debe ser considerado deuda porque compromete los recursos futuros de las administraciones estatales, que sin embargo ni siquiera vamos a saber cuánto se firmó por cada convenio con el Estado, sino hasta que se haya llevado a cabo. No sabemos a qué escuelas se están favoreciendo. No tenemos información de ese tipo. Programas a nivel federal, por ejemplo, el caso Seguimos con Seguridad, donde las reglas de operación para ver cómo se va a distribuir este subsidio, desaparece el Subsemur, se unen dos subsidios, se le disminuye el recurso, pero además ni siquiera sabemos cuáles son los criterios con los cuales se va a distribuir. ¿En qué nuevo fondo se cree? Creo que es importante que sigamos nosotros pendientes como diputados, pero que también tengamos visión de largo plazo, no estar, como bien dicen, enfocados a cómo vamos a distribuir 20 millones de pesos, sino cómo vamos a rescatar las atribuciones que debe tener la Cámara de Diputados para poder opinar sobre el presupuesto. Vamos a cambiar de tema. Bueno, no mucho tiene que ver con el planteamiento que hiciste para que la Auditoría Superior de la Federación tome en cuenta el caso de León y sus recursos extraordinarios ejercidos durante los tres años pasados, fondos federales que fueron destinados a diversos proyectos y que aquí hay muchas dudas de cómo se aplicaron, Mayra. Así es. Platícanos un poco de eso. Lo que queremos hacer es cerrar la pinza, ya se está revisando el tema, tanto a nivel municipal, ahora lo estamos también considerando para complementar lo que ya se ordenó por el Congreso Estatal, complementando con la Auditoría Superior de la Federación para que se revisen los recursos federales, en particular lo que tiene que ver con los subsidios. Ahí vemos algunos casos en el tema de Subsemun, por ejemplo, contratación de empresas fantasmas, cursos que se alega que no se llevaron a cabo, adquisición, incluso hoy sale en medios un nuevo tema de la adquisición de una pieza para un helicóptero que no fue usado y que la pieza tampoco fue con nada y que tiene que ver con fondos federales, así como los convenios por obras que se llevaron a cabo y que recibieron recursos extraordinarios o adicionales y que también necesitamos saber que no hubo sobrecosto, que realmente se aplicaron debidamente y creo que esto nos daría tranquilidad. Y en caso de que se hubieran usado en forma indebida, creo que lo que tenemos que buscar es la reparación del daño, que se reintegre ese recurso y que se aplique por la actual administración para aquello que fue destinado. ¿Pero qué procede? Eso tendría que ser el objetivo. ¿Se tiene que votar este punto de acuerdo? No, en realidad lo que sucedió ya es que se pasó a la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia tiene que dar cuenta a la Auditoría Superior de la Federación y también yo quiero hacer el llamado. Si hubiera ciudadanos que tienen elementos o evidencia de mal uso de los recursos públicos, directamente se puede presentar a la Auditoría Superior, la pueden hacer llegar a la Comisión o por mi conducto, también la estaré acercando a la Auditoría Superior. Finalmente, el recurso es de todos nosotros, de los leoneses, las leonesas. Aquí debería estar aplicado y si alguien tiene conocimiento, hay mecanismos para que sea de parte de la auditoría tomado en cuenta a partir de las evidencias que se presenten. La exalcaldesa y compañera diputada tuya, Bárbara Botello, te respondió diciendo que era una obsesión, que te dejaras de obsesión. Es que realmente a lo mejor tiene razón, porque sí tengo una obsesión en el tema de por qué los recursos que son de todos terminan siendo mal utilizados y creo que es la obsesión de muchos leoneses y leonesas que han venido denunciando, incluso mientras ella estaba como alcaldesa, denunciando una y otra irregularidad. Y no quiero decir que todas tengan que ver con que ella las haya llevado a cabo, pero sí la administración que ella encabezaba y con servidores públicos de los que ella tendría que estar al pendiente de su actuación. Entonces, yo creo que es un tema, efectivamente, que hablando de millones de pesos, por ejemplo, el tema de la basura, pues evidentemente el que estemos pagando ya no 60 millones adicionales, que ya es demasiado, sino ahora ya estamos hablando de que un año se convirtieron en 80 millones adicionales. Por supuesto que resulta ofensivo y a mí sí me gustaría que fuera una obsesión no solo mi vida, sino de muchos, regresarle 80 millones a la ciudad de León para que sean utilizados en algo más que pagarle adicionalmente a una empresa que nunca entendimos por qué obtuvo esta licitación. Entonces, estaremos atentos a que esto se apruebe y entre en el calendario de auditorías. Esperemos, y también esperemos también que cada vez haya más evidencia sobre estos temas para que no solamente queden dichos, sino que la podamos acreditar y que si resulta que todo es regular, también lo reconoceríamos en su momento. De ahora sí, déjame cambiar de canal completamente. La reunión panista de ayer con Ricardo Anaya, donde hubo un amplio reconocimiento a Miguel Márquez, Ricardo se expresó de él y además haciendo un distingo sobre otros gobernadores, porque no lo dijo de otros, como habló algo así como decencia pública, un ejemplo de decencia pública. Pero bueno, yo soy de los que he dicho que los números de Guanajuato en este momento hacen prácticamente imposible que Márquez no sea contemplado como un prospecto de tu partido a la candidatura presidencial. Economía, quizás electoralmente, también hablando, seguridad puede ser la patada. Para mí lo más importante tiene que ver con la credibilidad. Creo que si algo puede presumir el gobernador Miguel Márquez es justamente la confianza de la ciudadanía en él y en su gobierno. Y creo que esto es algo que no cualquiera puede hacer. Me parece que sí es un tema relevante y obviamente nosotros estaríamos gustosos de que Guanajuato esté en la mira nacional y que pudiéramos presentar candidatos, candidatas con esta trayectoria, con este perfil. A mí me parece que lo más importante, incluso más allá de los números, es que la ciudadanía recupere la confianza en los partidos políticos, particularmente en Acción Nacional. Y lo primero que están exigiendo es honestidad. Lo primero que están exigiendo es que haya posibilidad de que vea al electorado a los ojos y que no tenga nada atrás que ocultar. Y me parece que en este sentido el gobernador Miguel Márquez cumple perfectamente con ello. ¿No se descuidaría la administración estatal? Yo creo que el tema de si él es presidencial o no, lo impulsarán otros panistas y él no necesariamente tendría que distraerse de ello. Cumple, me parece, con el perfil que está exigiendo la ciudadanía de tener a alguien confiable al frente. Y esto no significa que tenga que dejar el gobierno estatal irse a hacer campaña, sino simple y sencillamente mantener esta imagen que me parece que le hace falta a la política nacional. Y creo que con eso el resto lo harán los militantes y todos aquellos que creemos que tenemos que cambiar el rostro de la política de acción nacional y del país. ¿A quiénes ves compitiendo en esta carrera de cara a 2018 en tu partido? Bueno, ya algunos han levantado la mano, algunos vemos nosotros por su actividad y algunos por su perfil. A mí me parece evidente que Moreno Valle va a seguir buscando estar en esta competencia. Me parece también que Ricardo Anaya, con lo que ha hecho, se coloca también como una de las puntas de lanza. Me parece que Margarita Zavala es reconocida y lo vimos en la propia asamblea como era bienvenida por todas las delegaciones. Y me parece también que el gobernador Miguel Márquez, por su número, por su trayectoria, creo que también ahí está. Parece ser más rezagado, como que todavía no se anima, pero bueno. Me parece que todavía falta un poquito de tiempo, entonces habrá que esperar a que cierre. También me parece que no podemos descartar al propio Madero, que conserva un liderazgo importante y que hay que reconocer al interior del grupo parlamentario. Y creo que ha hecho bien su trabajo de reconocimiento y respaldo a la coordinación de Marco Cortés. Yo creo que hay muchos, afortunadamente, para Acción Nacional. No se va a cerrar seguramente en esto, pero creo que lo más importante y que tendremos que buscar es un perfil confiable para que la ciudadanía vuelva a votar por Acción Nacional. ¿Habrá tiempo para platicar de esto con Mayra Enríquez? Y Guanajuato, que también será importante, pero ya, abriremos un capítulo después. Así es, pues te agradezco muchísimo. Mayate, como siempre. Y seguiremos aquí cuando podamos. Estamos siempre con el gusto de estar contigo. Muchas gracias, Mayra Enríquez, que siempre que la invitamos hace todo el esfuerzo para estar aquí, ahora que está en la Ciudad de México, como diputada federal por Acción Nacional. Vamos a una pausa. Continuamos, está por aquí Malú Mícher, vamos a hablar del Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres. Gracias.